muy buenas a todos gente de youtube estamos este en un nuevo episodio de esta serie supervivencia lo desnudo este ayer no ayer no creo que fue antier o ante antier que grabé un vídeo este me dijeron que estuviera uno de wars robot o algo así creo que sí algo así este mismo ya lo tengo el juego con pc media que llega lo dejé descargando toda la noche voy a tratar de iniciarlo porque vi y si se tarda un buen en iniciar no sé si es este mi internet o cualquier otra cosa pero se tarda un buen en iniciar ahí si alguien sabe cuánto se tarda o no sé si se tarda mucho avísenme porque no te lo estoy checando y parece que si se tarda algo ahorita vamos a ir a un búnker bueno al búnker aquí que se vende si alguien sabe que me lo diga vamos a iniciar ya ven que estas partidas que iniciando se tarda un buen este vídeo no va a durar mucho porque este ahora sí que no se van a tardar nada en familia en llegar y ya sabrán o que no puedo grabar tanto si estás viendo este vídeo que se estaba hablando en chateando ayer conmigo en youtube y si puedes ver el otro episodio que escribieron unas cosas este que me dijera su nombre verdadero para ponérselo al este chavo chavo al muñeco de mí este del juego una pregunta así muy preguntando saben si a la vez cambia la contraseña porque creo que si cambia no no sé puta me viene con creo que con pocas cosas no sé si necesite más o me sobran las cosas a ver creo que me traje con me viene con un traje no sé si este no sé si sirva o no sirva así les iba a preguntar que si querían este otro juego que estuviera no te voy a tratar de subir ese de robots si saben otro que quieran subir y ahí nomás se escriban en los comentarios no se podrá agarrar esas maderas que están ahí se la guía ya saben que es ya saben que se la guía verdad no más que no dejan de agarrar creo que me viene con un traje militar no una gorrita militar como se la guía verdad una guía y se la guía así creo que ayer la otra vez subí un vídeo que fue el mismo que yo creo que hace una semana no sé este ahora sí que perdón por ese vídeo pero este lo subí hoy wey los que es aquí que es o qué una convención de zombies o qué y yo también con quien me vengo pensaba que necesitábamos para picar algo aquí un lag de la leche así puedo esquivar menos ya tengo bien poquita vida a ver si no me matan por qué a ver aquí no hay nada como es posible que dejan abrir y no abre aquí a ver si podemos hoy wey qué son esos la que son viernes no gustos no son hijos de su madre no me van a matar y el a y me mató o el a o los zombies a ver básicamente es una gente de esos hombres como voy a poder contar sus hombres lo que voy a venir tenía que venir con más armas y se tarda no sé si se tarda porque por internet que tengo como que la neta se tarda eso y tarda y tarda pero yo creo que voy a tener que ir con armaduras chetadas ahora sí que éste dónde voy dónde iré dónde voy de no sé si regreso me vayan a matar voy o no voy no sé si me alcanza no a ver aquí a ver hijo de la no voy a poder ir con muchas cosas como muchos sabrán soy un wey y no me fui con mochila como ven y así es así de wey estoy tal vez no hay muchas cosas o si habrán muchas cosas se tarda se tarda ah sí si alguien sabe cómo recortar estas partes en kit master un vídeo que sepan este o a ver si me pueden hacer o un vídeo para verlo para ver cómo recorto esas partes o a ver si puedo este investigar yo va va una otra cosita manche son un chingo de cosas la R de rata o qué ay pues los pantalones me los pongo pero la tarjeta dónde me los pongo este vídeo como les dije no va a durar mucho voy a tratar de subir la segunda parte y voy a tratar de traer traer voy a tratar de venir con una mochila porque ven que se supone que cuesta cuesta dura 30 venir manninginensen ir y venir 60 no tengo ni 20 o si tenía 20 bueno de todos modos no me alcanza imagínense esto lo acumulo esto lo acumulo la mula lo acumulo la arma creo que el bate es más fuerte que el mazo ¿no? es mazo o martillo parece martillo a ver esto se acumula se acumula se acumula o no se acumula se acumula hay un buen de maletas ¿se podrá agarrar ese humano? ahora sí que se podría saquear un humano un cuerpo humano ya frito ah sí creo que perdí un video que estoy con movicent como ven ahí abajito estoy grabando con ese y con gitmaster los edito porque no puedo grabar con voz y así este a ver este ¿qué les iba a decir? ah sí y perdí porque según yo las enumero pero hay veces como por decir el episodio que puse dos veces lo había este según yo grabado pero no lo borré y lo volví a editar como les dije en el episodio creo que si hablé de que ese episodio pensaba que era ¿dónde pongo esto? ¿el teléfono no se ocupa mucho o sí? a ver si alguien sabe si se ocupa de ese teléfono o me avisa ¿eh? ¿eh? más armas más más ropa militar ¿estes son bichas? ¿qué? 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 lo que me gusta es que le doy su último golpe y como se sale volando parece el roco parece el loco esto lo que me lo el zombie me pegan muy desgraciado